Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo Un Rudo Despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano H.P. Ben Daniel. Bienvenidos hermanos. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy bonito, muy interesante que hemos titulado Reviviendo Sukkot en tiempos finales. Así que la idea del programa es poder compartir tal vez un enfoque práctico acerca de la fiesta en nuestros días. En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir y adentrarnos un poquito en el detalle bíblico acerca de la fiesta de Sukkot, cómo la celebramos, en qué época del año, qué era lo que se solía hacer, el tema de las tiendas, etcétera. Pero al día de hoy queremos darle más un tinte con respecto a los tiempos en que estamos viviendo de la misma manera que Israel le tocó vivir una adversidad en sus días a medida que ellos salían de la tierra de Israel, pues al día de hoy no estamos muy lejanos de estar viviendo tiempos adversos. Hermano Miguel, hermano Betsby, ¿qué ha de acontecer con nosotros, hermanos? Yo creí que ya lo habíamos visto todo, pero estamos viviendo tiempos difíciles y yo digo que nos está tocando salir de una comodidad, hermanos, porque yo lo veo a medida que reflexionaba en el tema de Sukkot, yo lo veo de esta manera. Israel sale de una supuesta comodidad, y ojo que digo supuesta comodidad, ¿sí? De Egipto. A pasar a vivir en el desierto. En otras palabras, a depender meramente de Jehová viviendo en tiendas, ¿sí? Sin alimento, sin agua, a expensas de los peligros que tengan que enfrentarse en su trayecto, se encuentran enemigos en su paso, animales salvajes, etcétera. Van a ciegas. Hermanos, hermanos, dígame si no estamos viviendo algo parecido al día de hoy, donde estamos siendo presionados a tener que tomar ciertas decisiones, incluso hermanos tomando decisiones hasta moverse de ubicación por un tema de sabiduría, saber dónde estar posicionados en este momento. Y no nos deja también este, no dejamos de pensar de que hacia dónde vamos, irá a estar todo bien, porque estoy dejando mi lugar de confort, ¿sí? Estoy dejando, decían los israelitas en el desierto, es que allá en Egipto nos iba muy bien, ¿verdad? Allá estábamos cómodos. Éramos esclavos, sí, pero la verdad es que estábamos cómodos. Moisés nos trae aquí al desierto a vivir en tiendas y a morir acá. ¿Cómo es esto? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Hermanos, quisiera escuchar su opinión. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bienvenidos y shalom, hermanos. Gracias, Harold. Bueno, tal vez empiezo yo para algunos comentarios iniciales, 100% con lo que dices, y obviamente en Egipto no es que le estaban pasando bien, eran esclavos, pero de la misma manera había esta manera de predecir cómo es tu vida, ¿ok? Predictibilidad como contraste de incertidumbre, ¿ok? Y al ser humano es algo que le gusta mucho, poder predecir qué es lo que va a venir al día siguiente, tener esa rutina, esa estructura. Entonces, eso por un lado. Luego, siempre se habla de fiestas que sucedieron o que fueron instituidas por eventos en el pasado, y siempre hablamos o se menciona del cumplimiento futuro, pero generalmente no se habla del tiempo presente, ¿ok? No es solo algo del pasado y del futuro, eso sería irrelevante para nuestra vida, ¿ok? Entonces, a pesar de que existe eso, nosotros tenemos que poder relacionar cada uno de los elementos con nuestra propia vida, nuestro desarrollo personal y espiritual, y también como nación en el entorno o en el marco de todo el mundo. En Sukkot se dice, por un lado, que hay que regocijarse en esa fiesta, pero por el otro lado, en Levítico 23, al final del capítulo, dice que hay que habitar, es un mandamiento, en Sukkot por siete días, en Tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en Tabernáculos, en Sukkot, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, ¿ok? Entonces, esto de que tenemos que conectarnos con ese tipo de vida y qué experiencia estaban viviendo los hijos de Israel en el desierto. Y quiero simplemente compartir, antes de pasar la palabra a Miguel, un versículo de Deuteronomio, que generalmente no está conectado con la fiesta, pero está conectado con la experiencia en el desierto, ¿ok? Que esta experiencia, a pesar de que había una meta, que era la tierra prometida, sabemos que hubo que pasar mucho tiempo en el desierto. Este tiempo fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo de desarrollo para cada persona que vivió esa experiencia. En Deuteronomio 8, dice, te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Entonces, es interesante como este periodo en el desierto es un periodo de pruebas, ¿ok? Y lo mismo es nuestro desierto. No llegamos a la meta en un día, ¿ok? Está la meta ahí, pero la meta es como un premio, en realidad. Pero primero debemos ir a la escuela, debemos sufrir todo ese entrenamiento para luego llegar y relajarnos en el reino, en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo podemos relacionar y verlo en perspectiva? Tenemos este tiempo del año para pensar en esas cosas y relacionarlo con lo que vivimos en estos momentos. Bueno, yo reflexionando sobre esto, me he encontrado que, de nuevo, la historia es cíclica y volvemos nosotros a encontrarnos en una situación similar a la de Israel en aquel tiempo. Tal como decían ustedes, pareciera que en el momento en que se dio la partida de Egipto, pues todo el mundo estaba muy contento. Se acaba el problema de la esclavitud, pero no tenían ni idea de lo que venía. Y entonces, al poco tiempo, se dan cuenta de que, uy, hubiera sido mejor quedarnos allá. Porque dicen, teníamos las ollas de carne y de cebollas y una cantidad de cosas que recordaban. Y entonces, menosprecian la libertad a cambio de los elementos básicos físicos para la vida. Y es lo que yo creo que, en este momento, nosotros podemos estar comenzando a enfrentar. Porque ya conozco de algunas personas, bueno, para los que no saben, nosotros tenemos un grupo que nos reunimos virtualmente con gente de varios países y comenzamos ya a escuchar testimonios de personas que, a causa de toda esta situación actual, les están amenazando con salir, sacarlos de sus empleos, con tener que salir de Egipto, en otras palabras, para poner su confianza realmente en Jehová y depender de él. Y yo estoy sorprendido porque hay gente que nos ha dado lecciones de fe sorprendentes. Personas que han sido capaces de decir, bueno, si ustedes me quieren suspender en este momento, estoy listo, estoy lista. Yo confío en que Jehová es quien pone en el corazón de ustedes el tenerme aquí o el sacarme. Y entonces, listo. Gracias por el tiempo que me dieron de trabajar aquí y estoy dispuesto a irme. Y a raíz de esas actitudes ha habido cambios en estos, en algunas personas de estos patrones, digo yo, de los jefes que han reversado esas decisiones. Donde miro yo que, bueno, Dios sigue siendo el que tiene el control de las cosas. Y yo creo que en la medida que nos avanzamos en estos días de dificultades, todos vamos a estar enfrentándonos a la prueba de vivir en un desierto. En un desierto de, donde hay soledad, ¿no? En un desierto de falta de amistades, falta de familiares, falta de trabajo, falta de aún de un techo para vivir. Pero es la oportunidad para ejercitar la fe. Es la oportunidad para creer, para crecer en la confianza en Jehová. Ahora que se está terminando en las lecturas de la parasha en este año, se está por el libro de Deuteronomio. Y allí ves tres veces, repite muchas veces, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto o aquello. Entonces, pareciera que Jehová insiste muchas veces en que no olvidemos nuestros ancestros, nuestro pasado. Estuvimos allí y esto se va a repetir otra vez. Pero él sigue siendo firme, él sigue siendo fiel. Y por esa razón, entonces, podemos nosotros enfrentar esto con la confianza de que él fue fiel a aquellas personas en el pasado. Y al igual lo será con nosotros. No sé ustedes cómo miran todo esto. Sí, no, solo quería decir acerca de las generaciones pasadas. En realidad, esas generaciones pasadas viven hoy en día en nosotros. Que nosotros somos el mismo contenido genético de ADN que se perpetúa. Así es como el creador creó la existencia. Y nosotros somos la simiente de las generaciones futuras que van a venir a través de nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos en este momento es clave. O sea, somos el resultado de aquellos que lucharon para que nosotros estemos vivos el día de hoy. ¿Se entiende? Entonces, es importante lo que nosotros hacemos en este momento. Porque literalmente toda la existencia está dependiendo en que nosotros vamos a hacer lo correcto en estos momentos. Sí, y permíteme compartir una experiencia respecto a eso de esa identidad. Porque yo soy nacido en Colombia, pero por circunstancias de trabajo, de ministerio, he vivido en diferentes países por múltiples años. Sin embargo, cuando la primera vez que fui a Israel, y en esto les cuento, nadie me había preparado mentalmente para llegar a Israel. Simplemente queríamos ir porque sentíamos en el corazón de hacerlo. Y recuerdo muy bien que cuando el piloto del avión dijo, bueno, estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Yo tuve una sensación extraña que nunca la he tenido cuando regreso a Colombia o cuando voy a cualquier otra parte. Yo sentía que estaba regresando a mi tierra. Eso fue totalmente extraño para mí porque yo decía, bueno, pero es la primera vez que yo vengo aquí. ¿Cómo así que yo siento que estoy volviendo? Y entiendo que tiene que ver con esto que está compartiendo Zvi. Si bien hemos nacido en la diáspora, hemos nacido en cualquier otro lado, hay una genética nuestra que está conectada con el pueblo de Israel, que está conectada con aquel pueblo que vivió en las tiendas. Y por eso el mandamiento de Jehová de que vivamos en tiendas en esta semana que va a venir para poder entender, comprender, replicar la grandeza de lo que Jehová hizo con nuestros ancestros allí. Y por eso yo invitaría a la gente a que tenga esa experiencia, aunque sea una noche, pero que lo haga. En Costa Rica tenemos la expresión, la sangre jala, hermano Miguel, la sangre jala. Como van a entender esto que usted nos comparte, de cómo dentro de nuestra genética hay una simpatía, hay una inclinación, un amor por el dios de Israel y por su pueblo de Israel. Sí, entonces yo me identifico con lo que nos compartía, hermano Miguel, qué bonita esa experiencia. Y bueno, tal como lo comentaba también el hermano Zvi, en términos de, hablábamos de una supuesta comodidad en Egipto. Justo aquí tengo ese pasaje que se ha mencionado usted, hermano Miguel, de cómo comíamos carne, dicen los israelitas, ¿sí? Comíamos carne, ollas llenas de carne, así como pescado gratis, pepinos, melones, puerros, cebollos y ajos. Entonces, cualquier cosa era buena, a excepción de lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? En el desierto, en este trayecto de prueba, como dice también el hermano Zvi, de ahí, viviendo bajo dificultades, siendo oprimidos. Para nadie es secreto que los días en que vivimos son días difíciles, donde estamos teniendo que tomar decisiones y estamos siendo rechazados o aislados por esas decisiones que estamos tomando. Tengo una amiga, tenemos una amiga en Europa, propiamente en Francia, ella nos comentaba que ahorita la situación está muy difícil en Francia propiamente, por los giros que están sucediendo en su país y las decisiones que están tomando los gobernantes, el presidente, principalmente en temas de salud, donde ella se está viendo confrontada, está en una posición contra la pared en términos de su trabajo. Por eso también siento de empatía por esas personas, hermano Miguel, que nos comenta de cómo han tenido que tomar diferentes caminos con respecto a sus trabajos. Y aquí es donde la prueba surge, se levanta y entonces nuestros corazones son confrontados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Ahora, ¿para dónde agarro? Decimos aquí, ¿para dónde? ¿Qué camino tomo? ¿Tengo una familia? ¿Tengo que sostenerlos? ¿Ahora cómo hacemos? Si se me están cerrando las puertas, no necesariamente estoy de acuerdo con lo que el gobierno o los gobiernos del mundo están decidiendo para la salud de las personas y no quiero someterme a esas normas de Egipto, diríamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es tiempo de salir, es tiempo de moverme. Es difícil, es duro, hermano Miguel. Esto es un tiempo complicado y, bueno, no tengo duda que ustedes estén viviendo más bien en carne propia también esta experiencia de moverse. En el caso suyo, hermano Miguel, haber salido de su tierra natal allá en Colombia, hermano Espí, habiendo salido de Argentina, habiendo viajado por tantas partes en el mundo, ahora ubicado en Estados Unidos. Entonces, ustedes no son ajenos a esta experiencia de ir habitando en tiendas, siento yo, hermanos, y como confiando en el, viendo al invisible, ¿sí? Las puertas que Jehová vaya abriendo en el camino, el maná, incluso en ocasiones que él vaya enviando también en el camino, cuando tal vez se han cerrado las opciones de producir en términos de trabajo, en términos de estabilidad, de proveer incluso hacia nuestras familias. No tengo duda que ustedes han visto ese milagro de parte del cielo, ¿sí? Incluso Jehová enviándoles codornices, dándoles de beber de la roca, viendo esa mano poderosa, esos milagros. Yo creo que un programa no alcanzaría para escuchar las experiencias de ustedes, milagros que ustedes han vivido a lo largo de este transcurso del tiempo en lo que ustedes han vivido fuera de sus tierras natales, ¿verdad? Entonces, salir de la comodidad. Hermanos, la fiesta de Sukkot, yo puedo entender que es un tiempo de regocijo, un tiempo de acordarnos del Altísimo, de cómo nos lideró con mano poderosa la esclavitud, pero que está totalmente ligada a salir también de la comodidad porque, como bien lo decíamos, Israel estaba comodito ahí en Egipto con latigazos, ¿sí? Y haciendo ladrillos y en esclavitud, pero tenía la provisión necesaria para por lo menos sobrevivir, ¿verdad? Y no perecer. Pero Casey Jehová nos está llamando a salir de esa zona de confort para ahora entonces empezar a conocerle a él. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque la escritura es clara. Y fue durante el tiempo en que Israel vivió en el desierto, entiendas, cuando ellos escucharon la voz de Jehová en medio del fuego y no perecieron, dice la Torah. Cuando ellos fueron librados de la esclavitud con pruebas, señales, milagros, con mano poderosa y con hechos aterradores de parte de Jehová. Y también vencieron a pueblos, se nos dice, y naciones más fuertes que ellos, que Israel, para ser llevados a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, hermanos, si usted está pasando este momento crítico en su vida, con su familia, empecemos a abrir nuestro corazón, nuestros ojos y disponernos delante de Jehová y decirle, Padre, muéstranos qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, qué es lo que tú quieres, qué lección nos estás enseñando ahora para incluso pasársela a nuestros hijos también, como dice el mandamiento, ¿sí? Poder acordarnos de los antiguos donde ellos, algunos, algunos pasaron la prueba, otros no, ¿verdad? Nos dice la Torah que solamente una generación, la generación más joven, pasa a heredar la tierra prometida porque ya la generación vieja. Entonces, se los comento así, hermanos, está difícil esto. Y déjame compartirte algo, Harold. Yo creo que todos tenemos que ir por eso, ¿ok? Tenemos que experimentar esas cosas. No hay escapatoria. Y yo creo que este es el significado de que todo varón tiene que subir a Jerusalén, ¿sí? Todo varón tiene que estar consciente de que eso es una realidad, de que va a pasar por eso en la vida. Y el que no quiere hacerlo voluntariamente lo van a sacar a la fuerza porque todos lo tenemos que experimentar. Y yo creo que en última instancia ese es el significado de la tribulación. Y esa no va a ser una opinión popular, lo sé, pero fíjate, tienes personajes como Abraham que toman la decisión de irse a lo desconocido y seguir esa voz interior, ese llamado. Y por el otro lado tenés personajes como Yosef que los llevan a la fuerza, ¿sí? A vivir lo desconocido. Pero en última instancia el resultado y el proceso es parecido. Pero por eso es bueno, mira, te doy otra perspectiva para darle de la gente a pensar. Uno puede tomar la decisión de cuidarse a uno mismo y fortalecer su cuerpo de una manera proactiva. O hay personas que es hasta que van al médico y le dicen, tienes seis meses de vida. Y eso lo hace cambiar, ¿ok? Pero en última instancia es lo mismo el objetivo, el propósito. Y esto es lo mismo con la tribulación. Nosotros podemos de manera proactiva salir y ponernos en una situación de riesgo, entre comillas, en donde necesitemos estar fuera de la zona de confort y en la incertidumbre y aprender a confiar. O de un día para el otro nos quieren echar de la casa o cosas así. Hoy en día pasan todos los días y nos tenemos que enfrentar a esa situación en esa instancia. Pero en ninguna de los dos casos es algo negativo. En realidad lo tenemos que ver como una oportunidad de nosotros crecer y aprender a solucionar y enfrentarnos con esta clase de problemas. Yo creo que cada generación tenemos ese reto porque, bueno, cuando nosotros leemos el libro de Nehemias, en el capítulo 8, se narra a partir del verso 14, como ellos, como Nehemias le da instrucción al pueblo acerca de la manera de celebrar su Código, construir la Azucada y todo esto allí, en fin. Ellos tuvieron que hacer la aplicación del mandamiento en su momento a sus circunstancias y nosotros debemos hacer lo mismo porque lamentablemente no somos una sociedad agrícola, no somos una sociedad que está viviendo en el campo, que estamos familiarizados con el comportamiento de los animales y la vida de las plantas y todo esto. Hoy en día ordena las hojas de palmera en Amazon. Imagínate. Y realmente estamos viviendo en Egipto, en un Egipto moderno. Hace poco tuve que pasar por una ciudad enorme que es Dallas. Dallas y Fort Worth son dos ciudades enormes que duran horas cruzándolas y yo veía esa multitud de gente atrapada allí. Usted diría, ¿pero por qué? Si ellos pueden salir. Sí, pueden salir mientras no haya una emergencia. Ustedes se imaginan el momento en que por alguna razón dijeran, se acabó el agua. Todo el mundo tiene que irse de la ciudad. La gente está atrapada literalmente allí. Esclavos de lo que el sistema quiera hacer con ellos. Entonces, el Sukkot que nos corresponde practicar a nosotros en esta época es particular. Cada uno, cada persona está en unas circunstancias que tiene que comenzar a evaluar y a medir, a pensar cómo puedo yo salir de Egipto, de este Egipto en el que me ha tocado vivir. O darse cuenta, por lo menos, de que usted está atrapado en ese Egipto, porque mucha gente no es consciente de tal situación. Y déjame, Miguel, una cosa acerca de estar en Egipto. La gente lo tiene que aprender a ver en más de una dimensión. Porque tal como nosotros somos, tenemos un cuerpo, interactuamos en este mundo a través de nuestro cuerpo, y podemos transgredir la Torah y hacer el bien con nuestro cuerpo físico. También tenemos una dimensión psicológica y tenemos otra dimensión espiritual. Los pensamientos no son físicos, pueden manifestarse, pero están en otra dimensión. Entonces, nosotros podemos estar viviendo en Egipto, y a mí me gusta llamarlo Babylon, que es la sociedad, el sistema en el cual vivimos, controlado por mala gente de las élites, las corporaciones farmacéuticas, big tech, banqueros, etc. Todo eso es Babylon, ese Egipto, del cual es muy bueno salir. Es excelente aprender a ser autosuficiente. Cómo no tener que depender que haya comida en los estantes del supermercado, sino que nosotros aprendemos a cultivarla, etc. O comer plantas silvestres, o lo que sea, o hongos en el bosque, y nos podemos salir de ese Egipto o Babilonia física. Pero hay algo todavía más importante, más sublime, porque el plano físico es el más denso, el menor. Luego, si vas subiendo, el siguiente plano es el psicológico. Ese Egipto es muchísimo más difícil salir de ese Egipto. De hecho, ese fue el trato de Yehobá con el pueblo, porque ellos salieron físicamente de Egipto, pero recuerda, se lo llevaron en el corazón. Exacto, y ahí va también muy buen aporte, Miguel. Entonces, nosotros podemos salir de ese Egipto, porque cualquiera puede sacar un préstamo y comprarse una tierra, y irse a vivir ahí. Pero imagínese que luego la gente que salió de Egipto físico todavía tenía odio en su corazón. Había rebeliones, peleas entre hermanos, envidia. Todas estas cosas después de haber salido del Egipto físico. Entonces, eso es algo que nosotros ya podemos estar trabajando. Bueno, y no debería ser novedad. Es algo que ya todos los que escuchan, incluidos todos nosotros, deberíamos haber estado trabajando ya a medida que emprendemos este camino de la Torá. Por eso, Yeshua siempre pone el mandamiento más exigente. Dice, si tienes odio en tu corazón, ya estás transgrediendo, no matarás. Aunque se va a una dimensión todavía mayor. Entonces, estas son cosas para tener en cuenta cuando hablamos de salir de Egipto. Bueno, y fíjate que en eso que tú estás diciendo hay un área bien importante, que es esta de la salud. El tema lo hemos tocado ocasionalmente en otros programas, pero nunca sobra insistir en él. Porque, de alguna manera, hemos endiozado el sistema de salud. Hemos confiado nuestro bienestar a las medicinas, al punto de que hay mucha gente consumiendo cantidad de fármacos hoy en día para sentirse bien. Y resulta que esa dependencia nos convierte en esclavos, porque las dependencias son esclavitud. Entonces, vale la pena que cada uno de los oyentes, que todos nosotros nos hagamos ese autoexamen. ¿De qué dependo yo? Si usted es dependiente, aún de un buen café, no tengo nada contra el café. ¡No me saque el café, Miguel! Me tomo un mal día, pero no quiero nada. Pero si llegamos al punto de que no, es que me desespero porque no tengo una taza de café en la mano, bueno, ya tenemos un problema de dependencia ahí, y hay que cortarlo de alguna manera. Entonces, pare por una semana de tomar café, libérese de eso, o de cualquier otra cosa. Porque la esclavitud, como bien lo dijiste, no es solamente en los términos físicos, de estar amarrado allí con una cadena y una bola al pie, sino esa dependencia que generamos de cualquier otra cosa. Y puede ser esto del sistema de salud, o puede ser un sistema social, o qué sé yo. Entonces, este es un tiempo, este tiempo de Sukkot, es un regalo que Jehová nos da, al igual que nos dio el Shabbat, para que entremos en esa cúpula de tiempo, en este caso van a ser siete días, en los cuales podamos abstraernos un poco de todas estas cosas, y aislarnos. Qué bueno fuera que todos pudiéramos salir, como dije, al menos uno o dos días, y si usted no lo puede hacer los siete días, va a haber un fin de semana, porque esto es de una semana siempre. Aunque sea, ensaye, y sálgase a vivir durante ese fin de semana en una tienda. Si no puede irse al campo, bueno, ármese en el jardín de su casa, o en la sala de su casa, algo donde usted vaya y experimente, que es salir un poco. Entonces, es una invitación, porque esto de Sukkot va a seguir cumpliéndose en nuestras vidas. Necesitamos que cumpla su propósito, que es enseñarnos a valorar las cosas que dependen solamente de Jehová. Una cosita, amén, yo lo creo, hermano Miguel, una cosita antes de pasarle la palabra a mi hermano Edzvi. Me gusta esto que viene diciendo usted hermano Miguel. Sukkot viene siendo como un entrenamiento a que tal vez a tiempos incluso más difíciles, porque a pesar de que vivimos tiempos duros, esto se va a poner peor, hermano. No es por desanimar a nadie, pero el panorama bíblico nos indica de que los tiempos se van a poner aún más difíciles. Entonces, me gusta y rescato aquella expresión, y tal vez hermano Edzvi la pueda compartir, de que para tiempos, ¿cómo es que dices tú? Tiempos difíciles. Entonces, y te paso la palabra. Sí, eso te lo tengo que mandar ahí en una impresión, ahí para poner en la habitación, en la oficina. No, que los tiempos difíciles generan hombres fuertes. Los tiempos fáciles generan hombres débiles, y los hombres débiles luego generan tiempos difíciles, o causan, y los tiempos difíciles luego generan hombres fuertes. Y o sea, cuando dices otra vez, cuando dices se va a poner peor, ¿peor para quién? O sea, para los cristianos en Afganistán, o en Siria, o en Nigeria, ¿entendés? Gente perseguida, minorías en China, que mataron a cien millones. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿entendés? La generación de los abuelos de mi mamá se escaparon de Hitler. Entonces, esto de pensar que es algo que va a venir en el tiempo final, que va a llegar en un momento, y nadie sabe cuándo, si es en siete años, o la última línea de tiempo de las profecías de Daniel, es algo que pasa en cada generación. ¿Entendés? Porque cada generación se tiene que convertir en un hombre o una mujer de tener ese título, de llevarlo con orgullo, de que hicimos algo para merecer esta existencia. ¿Entendés? Entonces, esto es algo que viene en cada generación, por eso dice, y Miguel mencionaba algo antes también, y luego quería decir esto, que dice, Amalek si va a hacer guerra contra los hijos de Israel en cada generación, entonces, tenemos que estar preparados, porque vas a ser en nuestra generación, no piense que siempre va a ser la generación que sigue, entonces, hay que hacerle frente, a no llorar ahora, y luego lo último que quería compartir es algo de un salmo, acá es una perlita, que dice, se los leo primero, y esto es muy difícil de ver, si no en el hebreo, pero mira esto, aunque un ejército, y también son palabras de inspiración para despedirse, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo, ok, y esta es la palabra suka en hebreo, en el día del mal, y este sería el día de la tribulación, ok, entonces, fíjense que interesante, y esto es el rey David haciendo una conexión, él me esconderá en su suka en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, y acá de hecho la palabra tabernáculo en esta última instancia no es suka, por eso es tanta confusión cuando se lee en español, es otra palabra distinta, es tabernáculo en ojel, entonces el primer tabernáculo es la palabra suka, que es una cobertura de protección, básicamente, que se usaba para el sol, entonces, eso es como nos va a proteger incluso cuando estemos en ese tiempo, ok, entonces, a prepararse, que es un tiempo de tribulación, antes en Deuteronomio decía, un tiempo para afligirte, eso significa para hacerte humilde, básicamente, lo mismo que hacemos en Yom Kippur, entonces, todas estas son cosas que, si no nos van a gustar, pero, son buenas para nosotros, en lo que respecta a convertirnos en mejores personas, en hombres fuertes, en guerreros, que pueden llevar el nombre del Padre con honor por donde vayamos. Amén, qué palabra más linda, qué reflexión más hermosa y qué forma más bonita de cerrar este programa, hermano, nada más para tener el dato, hermano, ese salmo que nos compartiste, es el salmo 34, ¿cierto? No, y perdón que no dije, es el salmo 27. Ah, el 27, ok, ok, hermosísimo, qué salmo más hermoso. Sí. Bueno, hermanos, entonces, creo que hemos llegado al final de este programa de reflexión acerca de la fiesta de su cor, viviéndola en nuestros días y en tiempos modernos, así que, espero que haya sido de bendición, de edificación, como lo fue para mi vida. La verdad que me llevo muchas noticias aquí conmigo, atesoro mucho de lo que el hermano Miguel, el hermano Espin nos han compartido. Muchísimas gracias, hermanos, de verdad, por siempre traer ese corazón tan dispuesto, programa a programa y poder compartir estas perlas tan valiosas y tan, pues tan, y que nos edifican, ¿verdad? Y Harold, sí, el último bonus, ok, para despedirse, porque al mismo tiempo que mencionaba ese contraste, un tiempo de tribulación, ok, pero, un tiempo de prueba, pero también el mandamiento de regocijarnos en esa fiesta, ok, es porque la misma razón que aparece en Zacarías, y yo sé, este verso lo mencionamos antes, pero todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová, Sebaot, y a celebrar la fiesta de Sukkot en Zacarías 14. Entonces, este tiempo que fue de prueba también va a ser un tiempo en última instancia de celebración. Amén, amén, amén. Y él hará llover sobre esas naciones, ¿verdad? Que suban al monte de Jerusalén a adorar su nombre y a celebrar su fiesta. Así que, bueno, hermanos, nuevamente, muchísimas gracias. Jehová les bendiga y les guarde felices fiestas del otoño para todos, que todos podamos reflexionar y regocijarnos al mismo tiempo como pueblo en medio de Jehová, nuestro Dios, Dios de Israel. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.